Hola, bienvenidos de regreso a mi canal. Ya hace algunos meses que no les grababa un video de maquillaje. He estado subiendo vlogs o no había subido video porque he estado un poco ocupada con cuestiones de mi negocio. Si no me hice ese video de mi pequeño negocio se los dejo por aquí. Pero hoy por fin les traigo un video de maquillaje y va a ser una reseña. Vamos a probar un maquillaje que vi en TikTok. TikTok siempre haciendo que compremos cosas, ¿no? Y se supone que este es un maquillaje mágico. La base es blanca y mientras la estás difuminando se hace a tu color de piel. Entonces vamos a ver si esto funciona realmente. Es de la marca Alme. Es esta base de aquí. Y la verdad no sé si tengan varios tonos o cómo funcione, pero aquí dice Light Medium Mine. O sea, como tono bajito, tono medio, tono mío, que básicamente eso quiere dar a entender qué será tu tono. Pero aquí arriba viene número 200 y dice, creo que pálido es el color. ¿Es el color? No sé. Esta base va a adaptarse a tu tono de piel. Tiene protector solar 20 y pues no viene mucha información sobre la base. Si están interesadas en comprarla se las dejo aquí para que le tomen un screenshot. Y ya me hice mi maquillaje de ojos. Tengo algunas espinillas aquí. He estado probando productos nuevos de The Ordinary y también fue ese tiempo del mes. Entonces no sé qué sea que me haya ocasionado eso, pero ignoremoslo. Y vamos a ver también qué tipo de cobertura tiene esta base. Vamos a ver si funciona lo que está anunciando. Y vamos a ver el tipo de cobertura que tiene. Siento que es como que no va a tener mucha cobertura, pero vamos a empezar. La voy a abrir. Esta es la primera vez que la voy a utilizar. Si ven, tiene todavía el sello. Me llegó el día de ayer. Había querido hacer este video desde hace ya tiempo, pero les digo, estoy súper ocupada haciendo mil cosas y no había tenido el chance de hacerlo. Miren mis uñas de este mes. Quería algo diferente y se me ocurrió algo así. Y obviamente la que me hace las uñas hizo que esto fuera realidad. Una idea en mi cabeza y ella lo plasmo. Me encantan. Ok. Ya le quité el sello. Y yo lo voy a aplicar con los dedos, con la mano, porque siento que si lo aplico con una esponja o algo así, no va a funcionar. Pero, vamos a abrirla. Este está saliendo. Huele como a protector solar. Y miren, este es el líquidito. Se ve como un poco gris. Y parece que tiene como perlitas. Me voy a hacer el cabello hacia atrás para no llenarme. Y mis manos están limpias. Voy a agarrar un poco. Miren, se sale. Se sale solito. Como que está súper lleno. No sé cuánto sea suficiente. Vamos a empezar con eso. Y... Uy, se sigue saliendo. Ok, creo que ya. Lo voy a dejar paradito para que no se vaya a tirar. Listo. Voy a poner toquecitos. Voy a estar volteando hacia abajo para... verme en el espejo. Dice que difumines y se va a hacer a tu tono de piel. Veamos si esto en realidad funciona. ¿Creen que funcione? Pues bien. Le estoy difuminando. Ok Creo que sí está funcionando Lo único que no me gustó Es que se siente como Si estuvieras arrastrando algo Como cuando te exfolias Así siento como que No sé si sea mi piel o el producto Que se esté moviendo mucho Pero Es que no lo alcanzo a notar tanto No sé si ustedes lo vayan a notar Voy a bajarle un poquito el brillo Miren Ya no se ve tan rojita mi cara Como cuando no lo traía Pero definitivamente No es cobertura alta Es cobertura súper mínima No sé si no me puse tanta Como para Tapar a como que las imperfecciones Voy a intentar Con una brocha A ver qué tal La aplicación Porque sí siento que Que le hace falta cobertura Entonces vamos a intentar Poner un poco más Voy a aplicarlo Directo a la brocha No sé si Siento que estoy haciendo esto mal Voy a terminar de difuminar aquí Y después Empiezo en la otra área Ok, creo que aquí lo estoy notando más Miren Vamos a intentar acá Ok, creo que estamos llegando Creo que ya vamos mejorando Pero sí tengo que aplicar un poquito más Porque quiero cubrir abajo de mi ojo Y en estas partes En donde tengo rojito Obviamente voy a aplicar Corrector Pero quiero ver Qué tanto puede cubrir Y Bueno, mientras me lo voy aplicando Esta base es de 30 mililitros Así que Pues no Es mucho Tiene un costo de Creo que 200 pesos 200 a 250 Y yo lo compré En Amazon Ahí es donde lo encontré Lo busqué en Mercado Libre Y no lo tenían Así que Lo pueden buscar En Amazon Se me hace súper padre Que ya tenga Bloqueador solar ¿Saben? Lo importante que es El bloqueador solar En el cuidado de piel Y recuerden Que lo tienen que estar aplicando Creo que cada hora Bueno, hablemos del producto Creo que sí hace Lo que dice El producto Sí se Adapta a tu tono de piel No sé cómo lo haga Quizá por las Partículas que tiene Pequeñitas Son como Están más chiquitas Que semillitas Pues miren No sé Si no Les pongo una foto Para que lo vean Pero creo que eso ayuda A que se adapte A tu tono de piel Se me hace padre Como les dije Que tenga protector solar Lo que no me gusta Es la cobertura De la base A mí me gusta Una base Que tenga más cobertura Entonces Entonces si tú Estás buscando eso Esta no es la base Para ti Igual puedes Seguirla aplicando Pero No sé si Durante el día Como que se vaya a ver Muy como Con plasta Si me explico Cómo se siente Mi rostro Se siente Suave Pero Si siento que El producto Como que Que se Vaya a venir Un poquito Mi piel Es texturizada Entonces obviamente No va a cubrir Todas las imperfecciones Uso corrector Y lo aplico En las zonas En donde tengo Espinillas O algo que quiera cubrir Pero pues Creo que hace buen trabajo Obviamente no va a ser Mi base favorita Pero para los días Que quizá no te quieras Maquillar tanto Quieras algo más ligero Pues si está súper padre Usar la base Voy a terminarme Mi maquillaje Para ver Qué tal se ve Con Corrector Y Pestañitas Y todo eso Ah y también Quiero ver Si la base Se mueve Cuando aplique Algún otro producto Ya me apliqué Corrector Hice ya el corrector Y ahora aparezco Gasparín Así que Voy a aplicar Un poco de bronceador Voy a contornearme La nariz Sigo en muletas Pueden creerlo Han pasado casi dos meses Y Ya quiero caminar De nuevo Aún no puedo caminar Ni pisar bien Porque Me duele demasiado Y Esperemos que ya pronto Pueda regresar A la normalidad O por lo menos Intentar Pues caminar Porque No me imagino Qué tan difícil Lo va a poder ser Y Ha sido Unas semanas Difíciles Pero Ya casi Salimos de esto Esperemos que Muy pronto Ok Ya agregué Un poco De bronzer Y Me tengo que volver A parar Voy a poner Un poco de rubor Este de Gelden Es el tono Yogurt De fresa Y No puse polvo Arriba De la base Es una base Como matificante Y El empaque No dice Si es para Todo tipo De pieles Yo soy Piel mixta Grasa Y Un poco de seca En algunas áreas Y pues Siento que se ve bien Creo que La juzgué antes de tiempo Ya con Todo el maquillaje Me gusta como se ve No tapa Como les dije Entonces no tiene mucha cobertura Pero puedes agregar Corrector En las áreas En donde sientes Que le hace Un poco de falta Así que Creo que Si lo voy a estar usando No diario Pero Si para esos días Que no quiera traer Tanto maquillaje O ya que regrese A trabajar Pues cuando el cubrebocas Y todo eso Que tenemos que traerlo Puesto siempre Yo creo que va a ser Una buena opción Para maquillarme Voy a agregar Un poco más De rubor Y después El iluminador Por si no sabían Me encanta El iluminador Siento que Hace que tu look Se vea Mil veces mejor Y voy a aplicar Un poquito En el lagrimal Por último Voy a aplicar Un poco de sombra Abajo del ojo Y voy a agarrar El tono Late De Las sombras De Maddie Ziegler Ya saben que me encantan Estas sombras Wow Creo que si me gustó Mucho la base La juzgué bastante Pero Viéndome En el espejo Si me gusta Me gusta mucho Así que si Si la recomiendo Si la pueden encontrar Nuevamente Esa es la base Allmade Y la pueden encontrar En Amazon Creo que es un precio Razonable Creo que Más o menos En eso cuestan Las bases De L'Oreal Maybelline U otras marcas Que usen Así que Es una buena compra Si la quieren probar Les dejo El link En la cajita De descripción Y por último Voy a aplicar Pestañas de B&B Lashes Obvio Voy a estar Utilizando El estilo 1997 Miren Que hermosas Y si no han comprado Vayan a hacer su Ok Ya terminé Con este look Miren que Precioso se ven Las pestañas Me encantan 1997 Y la cepillé Un poco más Con un spoolie Uno de estos Lo doblé Un poquito Para que No me dieran Ningún problema Al momento Que la estaba Cepillando Y esto hace Que tenga Como que Un look Despeinadito Como un poco Fluffy Me encanta Cómo se ven Y lo mejor De todo Es que Los pelitos No se No se le caen A la pestaña Les voy a hacer Un check Un video después En cuestión A eso Pero si Regresando A la base Si se las Super recomiendo Si hace Lo que Dice el empaque Que es Adaptarse A tu tono De piel Así es Cómo quedó Mi rostro Después de la base Veamos Cuánto dura Pero Si lo van a comprar Se los dejo Como les dije En la descripción Espero que les haya gustado Este video Nos vemos La próxima semana Con un video nuevo No olviden darle like Si les gustó Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y prendan su campanita De notificación Para que sepan Cuando subo Un video nuevo Nos vemos Adiós Adiós